El pabellón número 2 del Polideportivo de Requena ha acogido la primera prueba del séptimo circuito de veteranos Josep Bou de Tinis de Mesa, con cerca de 30 inscripciones. Este deporte mantiene el físico, lo mantiene muy bien y mental, es un ejercicio físico y mental porque además es un deporte muy rápido y de muchos reflejos, entonces te mantiene muy bien, con la edad. Yo tengo 71 años y aquí estamos, y muy bien, sin cansancio, muy bien. Una competición para veteranos a partir de 40 años, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y la federación. Nosotros tenemos un pequeño hándicap que es el montaje de todas las mesas, de todas las vallas, que cuesta bastante, necesitamos la ayuda del Ayuntamiento, de todo nuestro club y ahora este campeonato lo hemos podido organizar en el otro pabellón, en el pabellón 2, que la verdad es que tenemos bastante espacio y podemos hacerlo muy bien. Se desarrolló en cuatro categorías diferentes, veteranos entre 40 y 50 años, veteranos de 60 años, veteranos de 65 años y veteranos de 70 años.